Y dime por qué no, y dime por qué sí Y busca hasta el fin lo que quieres conseguir Vida es catónima, la vida es virtud de Confiéncete a ti mismo, confiéncete a los demás Que el tiempo no has perdido, lo puedes subsanar Que el tiempo es solo puro, actúe por allá Y dime por qué no, y dime por qué sí Y busca hasta el fin lo que quieres conseguir Tú eres tú eres yo, no lo debes olvidar Y dime por qué no, y dime por qué no, y dime por qué sí La vida es virtud de, natural le ha caído El fin no está, te ocultan la verdad Sin razón convivirá, el tiempo no has perdido Actúe por allá La vida es vivir, la vida es creer Levantarte y soñar, no te dejes influir Tú eres tú eres yo, no lo debes olvidar Y dime, dime por qué sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!